también se le llama Geyunca y se basa en que yo sea capaz de hacer todas las piezas todos los días. Si yo soy capaz de hacer todas las piezas todos los días, quiere decir que voy a poder cumplir con la demanda del cliente y así cuando tenga cambios rápidos o tenga urgencias, voy a poder trabajar mejor en esto. Esto tiene que ver con que tengo que conocer cuál debe ser mi demanda diaria y siempre tratar de producir únicamente la demanda diaria. O sea, cómo evito que un día me pidan poquito, otro día me pidan mucho y que yo tenga que ver urgencias a cada rato por los cambios en la demanda. Bueno, esto se evita nivelando la demanda. Es decir, tengo que encontrar un setting a través del cual yo voy a decir, ¿Sabes qué? Mi demanda nivelada va a ser esta cantidad de piezas diarias y esto lo puedo conseguir, bueno, de una forma sencilla es promediando lo que recibo. Otra cosa es revisando lo del histórico y otras integrando estos elementos también a lo que sería el Kanban. O sea, el yunca es uno de los elementos que yo necesito en el día a día para después integrarlo en el Kanban. Si yo no tengo producción nivelada, no voy a poder hacerlo del justo a tiempo. Si yo no tengo producción nivelada, no voy a poder tampoco verlo del Kanban. Estos elementos forman parte de la base con la que voy a empezar a trabajar. De hecho, si te fijas en el ejemplo que estamos viendo, la pregunta que nos hacen es, oye, ¿Cómo le hago para poder producir todas las piezas todos los días? Y una producción nivelada me va a ayudar a planear. Pero, y esto es muy importante, esto está pensado para la industria automotriz. Y alguien me dice, ¿Cuál es una de las principales características de la industria automotriz? ¿Qué tiene una qué qué? ¿No le suena a nadie? ¿Cuáles son las principales características de la industria automotriz? Una de ellas es que su demanda es constante. O sea, cuando tú haces un contrato para la industria automotriz, tú tienes una demanda constante. O sea, no te pueden estar cambie y cambie y cambie a menos de que esté dentro del contrato. Por eso es muy importante entender este punto. La parte de la demanda constante me ayuda a mí para poder cumplir bien los requerimientos. Y gracias a esta demanda constante es que yo puedo hacer este tema de él, la producción nivelada. Sin producción nivelada, no puedo hacer lo demás. ¿Ok? Por eso decíamos, yo voy a tener picos y voy a tener valles de demanda. Hayunka es nivelar esta demanda usando información histórica o bien utilizando lo que me contrata mi cliente. Esta parte de Hayunka va a ser más importante cuando hablemos de Canva. Ahora, todavía no vamos a ver en detalle de lo de Hayunka, sino más bien lo vamos a, ¿cómo se llama? A integrar cuando veamos la parte de cambio. Es muy importante decir que si yo no tengo la parte de cambio rápidos, no voy a poder nivelar bien la demanda. Porque yo tengo que ser capaz de producir todos los piezas todos los días. Por eso dice, sistema de producción tradicional por lote. ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando es por lote? Pues produjo la mayor cantidad de piezas, independientemente de cómo lo pidan o no. Yo simplemente trato de producir lo más que se pueda y trato de reducir al mínimo los cambios de modelo. Cuando hablamos de producción nivelada, incluye ahora sí, definir cuál es la cantidad que voy a tener y ser capaz de hacer todas las piezas todos los días. Mientras más avivicea para ser capaz de hacer todas las piezas todos los días, voy a tener inventarios más pequeños. Voy a poder reaccionar mejor ante los cambios. Y voy a poder aprovechar mi capacidad productiva. Por eso cuando hablamos de esto, hay un pequeño ejemplo que viene por acá. Nos habla de un taller que elabora 7 horas al día por 20 días. Que produce cajas de seis diferentes colores. Y aquí nos dice cómo programaríamos la producción. Si tú lo ves de la forma tradicional, tú dices, ¿sabes qué? Voy a tratar de tener la menor cantidad de cambios. Mientras más grande sea el lote, por ahí empiezo. Entonces, tú empiezas a priorizar por los lotes más grandes. De hecho, muchas plantas trabajan así. El hacer esto, lo único que va a provocar es que cree grandes lotes de materia prima. Por lo tanto, voy a tener almacenes más grandes y voy a mover más material entre procesos. Si hacemos esto y yo cargo de dos a tres semanas cada el tiempo y resulta que excede el pronóstico de ventas de algo, ¿cómo voy a reaccionar? Otro punto importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un cambio de ingeniería en el color azul? O sea, si yo tengo un cambio de ingeniería en el color azul cuando voy en la semana uno a la mitad, pues ya llevo bastante avanzado. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Me voy a quedar con mucho material que posiblemente se va a volver obsoleto. ¿Qué pasa si en esta misma semana dos a la mitad me piden un cambio y me piden color morado? Que ahora va a entrar antes. Se va a hacer un desorden por lo que iba a preparar para correr. Pues lo ideal es, como en este ejemplo, estamos utilizando en esta ocasión lotes por semana. Y estamos recorriendo el ciclo que sea una semana. Entonces, en lugar de producir el mes, vamos a producirlo de semanas. Y con un inventario máximo de una semana, voy a tener menor costo y menor riesgo. Y voy a ser capaz de reaccionar mucho mejor. Lo ideal es que tú puedas ser capaz de producir todas las piezas todos los días. ¿Por qué? Porque voy a evitar paros innecesarios, voy a evitar tiempos muertos, voy a evitar almacenes muy grandes. Y voy a estar evitando también el hecho de estar manteniendo inventarios altos. Ibar, ¿qué onda? Sí, profesor, consulta al planificar una producción nivelada, lotes más pequeños, pero implica también cambios de formatos más frecuentes. Así es, caballero. Tú la entendiste perfectamente. Mientras más frecuentes sean mis cambios de formato, más factibles que yo pueda nivelar adecuadamente la producción. O sea, si mis cambios de formato demoran mucho, no voy a ser capaz de poder nivelar mi demanda de manera adecuada. Si yo me tardo, por ejemplo, cuatro horas en cambiar de modelo. Híjole, pues cómo vas a pedir que hagan un cambio de modelo diario, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si yo hago un cambio de modelo cada cuatro horas? Te van a decir, no, no lo programas así, estás loco, ¿cómo lo vas a andar programando así? Estás gastando más tiempo en cambiar de modelo que lo que deberías de estar produciendo. Por eso está tan importante que nosotros aprendamos cómo la producción nivelada nos ayuda a poder tener mejores resultados. Y a poder trabajar de la manera más ágil posible. Esto lo vamos a usar más a detalle cuando lleguemos a la parte de Kanban. De hecho, aquí es importante conocer esta parte como concepto. En Kanban y en SMED vamos a trabajar con ejemplos de esto. Ahorita lo vamos a conocer como concepto. ¿Sale? Muy bien. Incluso aquí tenemos que también ir modificando de acuerdo a la retroalimentación del cliente y de lo que pasa en la vida real. Entonces, ya con la parte de G-Yunca, ya cubrimos las bases del Lean Manufacturing. ¡Gracias!